Soy hijo de lo 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 lino Como hijo de lo blv Blv bll Blv 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 Bienvenidos a FC Show Nosotros como único medio informativo Decidimos ir a cubrir la marcha de la TV basura Miren Tele basura Te de basura Bueno aquí estamos con el actor Héctor Garzón Como ciudadano yo creo que tenemos un problema con la TV ahora Cuénteme un poquito de la época en la que estuvo en televisión Los enterados, por ejemplo, nos decían entraron, los cholitos entraron a la televisión. ¿En serio? ¿Sí nos decían? ¿Y quiénes nos decían así? Este, otros cholos. Cholos cholean. Ya no están en sí los cholos de esa época, ¿no? Pero ahora están los mafiosos y los diridir. La televisión puede hacer de todo. Hay multitud de historias de gente que no solamente anda en zapatillas y es cholos y consume drogas, sino gente que trabaja todos los días a la suda. La colita me di con una fotito en chévere. Ya. Ya, acá hay una fotito. 300 dólares. A ver, Pila, hay una fotito. Estamos con Rafael Valverde, el organizador de la marcha en contra de la telebasura. ¿Qué fue lo que originó este ánimo por hacer esta marcha? ¿Fue por haber visto a la mafiosa El Trinipuerto en Vamos con Todo? ¿O haber visto cómo es discriminada una chica que es atea? ¿O haber visto esas peleas que hay en combate y paz, le sacan y se le ve la vagina a una chica? Fue cuando el 5 de junio un canal de televisión, en este caso RTS, intentó imponernos como modelo social una chica que lastimosamente es la antítesis de cualquier modelo. ¿Qué programa usted hiciera? Ese trabajo yo se lo dejo a los licenciados en comunicaciones sociales. ¿Y usted fuera parte de combate si le pagan para que esté ahí? Jamás aceptaría ningún trabajo, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa. Aquí estamos con la única reportera de un medio de comunicación televisivo. Mi nombre es Guadalupe Ayovín, soy de Ecuador TV. Yo creo que es válido que cuando uno no está conforme con algo pueda salir a reclamar. No estamos de acuerdo con que se presenten contenidos malos en la televisión. Hay un ladrón allá, disculpe un ratito, hay un ladrón allá que le están corriendo, le están cayendo a golpe. ¡Los tacos, ñañita, los tacos! Aquí está, ve, lo cacharon al choro, ve. Robando el come y una funda, ahí se ve. Aquí está, aquí está, aquí está, ve. Aquí está el choro. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La Asociación de Ateos también fue convocada a esta marcha para poder manifestarse sobre lo que pasó de esta chica que fue discriminada en un programa de televisión por ser atea. Cuéntenme, chica guapa atea, ¿cómo se llama? Angelina Blasio. Angelina, A.A. de Ateo. ¿Cómo así se inspiró, vino acá a la lucha de esto? Por lo de Carolina Peña, que fue discriminada y fue criticada simplemente por tener una ideología diferente. Pedimos en realidad es una sanción, no solamente una carta, un escrito hacia Ecoavisa para que ellos simplemente no hagan nada. ¿Qué propondría para la televisión? Presentadores con un poquito más de educación y que no simplemente estén ahí por buscar rating o que sean amarillistas. ¿Usted le han dicho que es muy hermosa? Sí, gracias. Para que vea, que si no fuera por mi Dios y mi Cristo no hubiera hecho esta tea tan hermosa como la tengo acá al lado. Gracias a Dios. Gracias, hermana en Cristo. Ok, cuídate. Y aquí estamos con el Papa de los Ateos. Nada de Papa, nada de Papa. Gustavo Lamoto, presidente de la Asociación Ateísta. Realmente es una iniciativa para defender los derechos de los libres pensadores. Yo creo en el pan, porque yo creo que el pan encierra todo y el pan le da la comida al mundo. Así es. ¿Qué opina usted de esta discriminación que hubo con Carolina Peña, esa niña muy bonita? Terrible realmente que en un programa de talento musical se dediquen a indagar las creencias personales, las ideologías de las personas para tratar de hacer bullying. Le dicen hasta que se le ha metido el diablo, de que si no creen Dios no va a llegar a ningún lado en la televisión nacional, a todo el mundo menos valorizándola. ¿Usted qué propondría para la televisión? Que empiecen a dar programas de calidad. En una hora determinada, en todos los canales están dando casi las mismas porquerías. Y para mí la televisión actual es comida podrida. ¿Qué opina de los satánicos? Son personas que, así mismo como los religiosos, son creyentes en una deidad. Los dos somos ateos gracias a Dios y mi Cristo. Como nunca falta en estos lugares públicos, encontramos a un personaje que estaba gritando y vociferando, llamando la atención de todos, incluso creo que hasta más que la marcha. Veanlo. Dale. Dale. Bueno, aquí estamos con una señora que le vamos a entrevistar. Venga. ¡Amén! ¡Alcelal! ¡A Dios sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, porque Él es el que da el triunfo y la victoria! Así que... Hasta la victoria siempre, compañera. Sí, sean infiel, no pequen más. Dejen de pecar. Sean infiel. Oren por todos nosotros. Dios dijo, ámense los unos a otros como yo los he mandado. Porque ustedes son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Son hijos de los... ya, yo trabajaba porque Satanás me dijo, si tú no trabajas si tú no trabajas tu hija no come, ni se viste ni nada, pero que pasó yo ayuné tres días y Dios me dio el triunfo me dio la victoria y además la recompensa, y desde ahí he hecho, he puesto las cosas he puesto en mis ojos las cosas de mi Padre Celestial, y no las cosas de los hombres, le he creído a Él y no a los hombres créanle en Dios, lean la Biblia lean la Biblia busquen el significado de cada palabra métansela en el corazón y háganla por obra, no sean hipócritas porque la palabra de Dios dice que los hipócritas se van a ir al infierno ¿qué opina usted de Paola Farías? yo no la conozco, a mí mi pastor, quien fue mi pastor fue Jesucristo, quien me dio en la cruz para darme poder para darme poder, porque hay poder en el sangre de Cristo a Dios, a mi Padre Celestial, Dios Jehová Dios Jesús, le doy la gloria y la honra por siempre y para siempre bueno estimada, muchas gracias, pase bien y miren con quien nos venimos a encontrar acá bueno y aquí estamos con el señor Logan y Logan Felipe Crespo en Logan y Logan el crossover de la fecha el crossover de la fecha aquí hay Inception, ya saben, Inception ¿qué haces tú aquí en una marcha contra la TV? ¿estás harto de la TV tú? claro, pues pura ñoña, ya sabes ¿qué se siente haber sido parte de la telebasura? bueno, es hermoso yo quiero regresar a la televisión porque el internet vale verga porque no me da de comer no, mentira hablando la plena no da de comer esa hueva no, hablando la plena la televisión tampoco te da de comer cuando no estás palanqueado yo que estuve como tres años en televisión le dan mil veces más prioridad a gente rayadota y sobre todo gente alta tú estás jodido en esta hueva yo estoy segurísimo que la televisión ecuatoriana va a migrar uy, no sé ni a cuál ver pero bueno va a migrar va a migrar al internet esto es este hijo de puta dos cámaras dos micrófonos ahí están, ve y eso ha sido todo por hoy esperemos que los canales de televisión cambien para bien y escuchen a los manifestantes no se olviden de suscribirse al canal de los estudios postvisual que lo dejaré aquí al lado comenten denle like compartan a todos sus contactos suscríbanse y si no tienen canal de YouTube pues créense ahorita uno mismo y suscríbanse ¡Chao! No les pegas al pelado no, el pelado tiene detenido no, pero tiene detenido ya lo tienes detenido ya no, yo lo señor pelado pero no porque se miente ya lo tienes detenido no le dejaste al pelado ya está la autoridad ya está la autoridad ahí viene robando el cómico ahí está, ahí está robando el cómico ya la autoridad bravo estos anuncios no se va a tirar va nos voltamos